El patrón W.Y. Records De regreso Nuevamente se hace historia Tito el Pompino Los vaqueros Doble Y a usted Los líderes Tito el Pompino De nada me sirvió a parte De mi vino mejor y no lo bajaste No me pierdo Y ahora volvés a buscarme Tu tiempo pasó Se hizo tarde Se acabó Hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó Se acabó Hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó Se acabó Tu tiempo ya pasó Tu tiempo ya pasó Se acabó Hoy te digo adiós Suelta La Argentina volvió No te vayas conmigo La Argentina volvió No veo ¿Va a desc Fr House V? No me pierdo No te vayas conmigo Oh 때는 Tito el Pompino ¿Va a desc Fr House V? Y demasiada gana, soltera y sin compromiso Se acabó, hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó, se acabó Se acabó, hoy te digo adiós Tu tiempo ya pasó, se acabó De que se abusó Tu tiempo ya pasó, se acabó Hoy te digo adiós Rándalo La Argentina volvió ¿Tú qué quieres algo mío? La Argentina volvió Me quedo solo, solo nací, solo muero Soltero, en conexión con los vaqueros Llego a la disco, se revoltó el gallinero Libre con un corazón aventurero El tierno, moderno Contigo vive un infierno, todo el año era infierno El problema era tuyo, interno Lo que pasa es que el sufrimiento nunca es eterno Difunta, otro lado oculta En lo fuera del juego, lo decidido, la junta Y a mi llamas no he criticado, será quien es una burla Y no se habla del tema, no quiero ni una pregunta De nada me sirvió amarte Te he vivido mejor y no lo valoraste Y ahora vuelves a buscarme Se acabó tu tiempo El tiempo ya pasó, se hizo tarde Se acabó, hoy te digo adiós El tiempo ya pasó, se acabó El tiempo ya pasó, se acabó Hoy te digo adiós Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. La Argentina volvió. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La Argentina volvió. Oh, 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 oh. Los Vaqueros, señorita se te acabó el ride. Y Riego, ustedes saben quiénes somos nosotros ya, papu. No vayan a llorar. Tito el Bambino, W con Yandel, combinación perfecta. El pasarrón. Se hostaron los líderes. Tito el Bambino. Doble. Yandel. RKO. Nesty. La mente maestra. Víctor el nazi. El oído biónico. Grandes ligas. Después de la tormenta viene la calma. Los veteranos. Un trío invencible. Los Vaqueros. W by Records. Los Vaqueros. En backl oído. Un trío en un romance. La vida de su medie. Un áltimo. Yando Magci. Gracias por ver el video.